Permítanme mostrarles una manera rápida y sencilla de grabar la pantalla de su iPhone. Y la grabación de pantalla está integrada en AOS, por lo que no tendrán que descargar ninguna aplicación de terceros de la App Store. Pero, de manera predeterminada, la grabadora integrada está oculta, por lo que primero tendremos que agregarla al centro de control. Para hacer esto, busque y abra la aplicación Configuración. Una vez que esté dentro de ella, desplácese hacia abajo y luego, en el centro, verá Centro de Control. Elija esta opción. En la parte superior, verá una lista de todos los controles que ya ha activado. Si actualmente tiene habilitada la grabación de pantalla, la verá en la lista aquí. Yo la desactivé para que podamos desplazarnos hacia abajo en la parte inferior y ver los controles adicionales. Aquí, cerca de la parte inferior, verá Grabación de pantalla y puedo tocar el signo más a la izquierda para agregarlo a mis controles en la parte superior. Si lo desea, puede mantener presionado y moverlo por aquí y cambiar el orden en que aparecerá dentro del centro de control. Pero por ahora, lo dejaré aquí al final. Una vez que hayas terminado de agregar la grabación de pantalla a los controles incluidos, podemos cerrar la aplicación Configuración. A continuación, para ingresar al centro de control, desliza el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla. Una vez que estés dentro de aquí, busca el botón Grabar pantalla. Dejé el mío al final, por lo que es el último ícono aquí. Para comenzar una grabación, simplemente toca el botón Grabar. Verás un temporizador en la parte superior y, una vez que comience, tu iPhone comenzará a grabar tu pantalla. Puedes confirmarlo mirando la parte superior de tu pantalla y verás un botón rojo. Si lo tocas, verás el tiempo actual durante el cual estás grabando. Luego puedes finalizar tu grabación presionando el botón Detener aquí, o puedes volver al centro de control y tocar el botón Grabar en este menú. Después de eso, recibirás una confirmación en la parte superior de tu pantalla y la grabación de pantalla se guardará en tu aplicación Fotos. Luego, puedes encontrar esta grabación de pantalla cerrando el centro de control y luego buscando y abriendo la aplicación Fotos. La grabación será el último video dentro de tu álbum recientes.